Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del tutorial sobre sistemas de gestión de la calidad según la normativa ISO 9001-2008. A continuación veremos algunas referencias sobre la documentación e implementación de un sistema de gestión de la calidad. Los objetivos específicos de este tutorial serán identificar los principales propósitos y beneficios para la organización de contar con documentación para la organización. Interpretar los requisitos que establece la norma ISO 9001-2008 en relación con la documentación y el control de documentos de un sistema de gestión de la calidad. La documentación de un sistema de gestión de la calidad. Tenemos una jerarquía típica de la documentación del sistema de gestión de la calidad. El primer nivel se enfoca en la política y objetivos y el manual de la calidad. En el segundo nivel tenemos los procedimientos, en el tercer nivel las instrucciones de trabajo y en el cuarto nivel los formularios y registros, evidencias de cumplimiento. Los conceptos generales para esto serán la política de calidad, los objetivos de calidad, el manual de calidad, el manual de calidad, procedimientos documentados, instrucciones, formularios y registros. Existen algunos factores que influyen en la extensión de los documentos. El primero de ellos es el tamaño de la organización y tipo de actividades. La complejidad de los procesos y sus interacciones. La complejidad del personal. ¿Cuál es el valor de la documentación de los sistemas de gestión de la calidad? Lo que se busca aquí es lograr conformidad con los requisitos del cliente, proveer información adecuada y dar trazabilidad en los procedimientos. También proporcionar evidencias objetivas. Y evaluar la eficacia y la adecuación del sistema. El proceso para la preparación de la documentación consiste en la responsabilidad para la preparación. Hay métodos de preparación, hay que identificar los procesos necesarios y entender las interacciones entre estos procesos. La norma ISO 9001-2008 establece algunos requisitos de la documentación. Esto, en el apartado 4.2, 4.2.1, establece algunas generalidades, como, por ejemplo, la documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad, un manual de la calidad, los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional y los documentos incluidos en los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. El manual de calidad, en el apartado 4.2, 2, se establece que la organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad o referencia de los mismos y una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. En el apartado 5.3, se establece sobre la política de calidad que la alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad es adecuada al propósito de la organización. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad y debe proporcionar un marco y referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Esta política de calidad tiene que ser comunicada y entendida dentro de la organización. Y también es revisada para su continua adecuación. Respecto a la planificación, en el apartado 5.4, 5.41 establece algunos objetivos de calidad. La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de calidad. Los procedimientos mínimos requeridos según la norma ISO 9001-2002 son el control de documentos, el control de registros, las auditorías de calidad, el control del producto no conforme, las acciones correctivas, las acciones preventivas. Estos seis. Control de la documentación. Para esto es necesario repasar algunos conceptos generales como documento, documento de origen externo, documento de origen interno, la copia controlada y la copia no controlada. Estos documentos se pueden clasificar en copia controlada, la cual la copia controlada no se deben de sacar fotocopias, la copia no controlada, la cual es para referencia, la copia no controlada se debe evitar y el documento obsoleto, el cual debe ser destruido. El proceso de aprobación, edición y control de documentos. Revisión y aprobación, distribución, incorporación de cambios, edición y control de documentos. En eso consiste este proceso de aprobación. Este proceso primeramente inicia por una solicitud. Después se procede con el cambio. Posteriormente a la aprobación, se hace una distribución del documento a toda la organización o a quien sea pertinente. Y se archiva. Y por último, se descarta cuando no se va a necesitar. Requisitos según la norma ISO 9001-2008 El control de los documentos. Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios Para aprobar los documentos en cuanto a su dedicación antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. También asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. Asegurarse de que los documentos de origen externo que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad se identifica y que se controla su distribución. Y por último, prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. Control de los registros Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad, deben controlarse. La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención de la disposición de los registros. Muchas gracias.